Dedicada a la fabricación de equipamiento deportivo, calzado, ropa y otros productos relacionados con la moda, además de ser patrocinadora de eventos, podemos encontrar a una de las mejores marcas que se encuentra alrededor de todo el globo. Hablamos de Adidas, el segundo mayor fabricante de artículos deportivos del mundo después de Nike. Una de las mayores proveedores de material deportivo, con unos ingresos que superan los 14.534 millones de dólares estadounidenses y un total de aproximadamente 60.000 empleados. Teniendo un valor de 6.800 millones de dólares estadounidenses, lo que la convierte en la segunda marca más valiosa entre las corporaciones deportivas. ¿Cómo es su historia? ¿Cómo llegó a ser tan conocida? En este video te explico la historia de Adolf Dassler y la historia de Didas. Una y mala idea siempre es mejor que ninguna. Solo al intentarlo, lo incorrecto puede volverse correcto. Adolf Dassler fue un empresario alemán. Nació el 3 de noviembre de 1900 en Erzogenarauch, Imperio Alemán, o sea, el imperio donde reinaba Guillermo II de Alemania. Fue el más joven de los hijos de Pauline y Christoph Dassler. Sus hermanos fueron Fritz, nacido en 1892, Mary, nacida en 1894, y Rudolf, nacido en 1898. Dejó la escuela y fue aprendiz de panadería. Tras finalizar su servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, realizó sus primeros zapatos deportivos de lino, trabajando en el lavadero de su madre. Su pueblo se situaba en el centro de Franconia y tenía aproximadamente 4.000 habitantes. Sus paisanos se ganaban la vida principalmente en las fábricas de zapatos en el pueblo. En 1920 se hizo cargo de la compañía de su padre, que se había especializado en la producción de zapatillas de fieltro, y comenzó a fabricar zapatillas de deporte con el apoyo de su progenitor. Su hermano Rudolf se formó como oficial de policía, aunque el 1 de julio de 1923, Adi lo incorporó a su nueva compañía. Llamaron a su negocio HEDA, Gebrunder Dassler Sports Juice Fabric, empresa inscrita en el registro comercial el 1 de julio de 1924. Adi se encargó de la gestión técnica, Rudolf del área comercial, y se complementaron perfectamente. Ambos hermanos funcionaban como un equipo perfecto. Adi, el introvertido, le oponía a la empresa la parte creativa. Rudolf era un experto en ventas y relaciones públicas. Desarrollaron las primeras zapatillas de fútbol y zapatillas de carreras con clavos en 1925. En 1928, los Juegos Olímpicos de verano tuvieron lugar en Ámsterdam, donde equipó a varios atletas, inclusive afroamericanos y judíos. Adi le facilitó al atleta alemana Lina Ratzke, zapatillas con 6 clavos cada una. Lina estableció un récord mundial ganando el oro en 800 metros. Durante los Juegos Olímpicos de 1936, varios atletas usaban modelos de Adolf Lassler, donde condujo su automóvil hasta Berlín con una maleta llena de zapatillas deportivas. Ofreciendo sus innovadores modelos a los atletas venidos de todo el mundo, pudo convencer a un joven afroamericano, ya saben de quién estoy hablando, de G.C. Owens, quien consiguió la fama internacional después de ganar 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de ese año. Es todavía hoy una de las mayores leyendas de la historia del atletismo. El 17 de marzo de 1934 se casó con Kate Marks, de 17 años, con la que tuvo 5 hijos, Hortz, Inge, Karim, Bridget y Zagrid. Al igual que su hermano Rudolf, fue miembro del Partido Nacional Socialista Obrero desde mayo de 1933. En los inicios de la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por la Wehrmacht, aunque se le permitió regresar a su empresa después de solo un año. Debido a las órdenes de Adolf Hitler, debido al arma antitanque Panzerschreck, se construía en su fábrica de zapatos, en la que también se emplearon trabajadores forzados franceses en las instalaciones de los Lassler, produciendo chalecos, uniformes, tanques, balas y lanzamisiles. Rudolf, dentro de la guerra, se sumó a las tropas destinadas en Glaucia, Sajonia, y desde allí envió una carta a su hermano, en la que intentó convencerlo de cerrar la fábrica y alistarse. En 1945, cuando los estadounidenses entraron en el Sogenaurach, la fábrica y el patrimonio de los Lassler se conservaron gracias al compromiso de su esposa Kate. Los estadounidenses usaron sus instalaciones como cuartel. Después de la guerra, las fuerzas estadounidenses, ocupantes encargadas de la desnasificación, le expropiaron. Después, basándose en las numerosas declaraciones de empleados, ciudadanos, el alcalde de el Sogenaurach, la Cámara de Apelaciones de Oechstadt, le permitió reanudar sus trabajos, bajo la supervisión de un síndico. Unos meses más tarde, recuperó su empresa como propietario. ¿Pero qué pasó con su hermano Rudolf? Su hermano vivió en carne propia las miserias de la guerra. Fue separado de su familia, estaba casado y tenía hijos. Fue marginado de la gerencia de la fábrica. Fue enviado a Polonia. Y en el lado de mañana, vio avanzar a los rusos. Le dijo que era el fin, y quiso volverse para Alemania. Pero en el camino fue interceptado por los aliados, y enviado a un campo de prisioneros. Fue liberado después de un año, y desde entonces, los dos se pelearon hasta la muerte. Rudolf volvió a casa, pero le negó el saludo a Adi. Una mañana, los hermanos reunieron a los empleados de la fábrica. Les comunicaron su intención de separarse, y les dieron a elegir con qué jefe se quedarían de ahí en más. En cautiverio, se dice que los estadounidenses dijeron a Rudolf que había sido denunciado por su entorno cercano, sospechando que su hermano Adolf podría haber sido el informante para obligarlo a abandonar la empresa. Después de su liberación, Rudolf denunció a Adolf ante las autoridades militares. Cuando decidieron separarse y comunicárselo a sus empleados, la mayoría eligió a Adolf, y solo 13 partieron con Rudolf, atravesando el puente hasta el otro lado del río, que divide Herzogenaurach. A solo 500 metros de la fábrica de Adi, nunca más volvieron a hablarse. Adolf Dassler dio a su compañía el nombre de Adidas, acrónimo de su apodo Adi, y las tres primeras letras de su apellido. Rudolf llamó a su compañía Puma, porque era como le decían sus amigos en sus tiempos de deportista, por su fiereza y habilidad. El pueblo mismo quedó separado por los hermanos, eras Puma o eras Adidas. Del lado de Puma, los negocios, carnicerías, panaderías y las tiendas de ropa, se llamaban Puma. Lo mismo del otro lado, un habitante del lado de Puma no era bien visto por el lado de Adidas, y las relaciones amorosas tampoco. De ahí se desató una batalla comercial, en la cual se enfrentaron por primera vez en el Mundial de Fútbol de Suiza de 1954. Los dos hermanos, el entrenador del equipo alemán, Sepp Heberger, le había pedido a Rudolf el de fabricar botines con tapones ajustables, que evitarían los resbalones en caso de lluvia, pero Rudolf se negó, y el encargo pasó a Adi, quien intentó solucionarlo. Adolf vistió a la selección de Alemania Occidental. Las botas de fútbol con clavos durante el torneo, se convirtieron en legendarias, por la cual el equipo alemán derrotó a los húngaros. El gran favorito, por un gol. Gracias a sus maravillosos botines a prueba de lluvia, se coronaron como campeones del torneo. Esta Copa del Mundo se considera el inicio de la carrera mundial de Adidas. La disputa entre Horst, hijo de Adolf Dassler, y Erwin, hijo de Rudolf Dassler, se inició en 1970. Horst Dassler empezó a desarrollar la expansión internacional de la compañía en 1959, al construir Adidas Francia. Siguieron otras inversiones en otros países. Adolf Dassler falleció el 6 de septiembre de 1978, en Herzogenabrach, Alemania Occidental. Su esposa Kate y su hijo Horst se hicieron cargo de la empresa, que siguió siendo de propiedad familiar hasta 1995. Dato curioso, Pelé en México, en 1970, usó Puma y fue una imagen muy positiva para la marca. 1 3 5 6